Damos paso ahora a la mesa redonda y debate que va a estar moderada por Belén Martínez Díaz. Voy a hacer una pequeña presentación de Belén. Ella ha sido citada en las anteriores ponencias como una figura femenina clave en los inicios de la arqueología subacuática en España a finales de los 70 y 80. Es técnico arqueóloga, fue responsable en impulsar el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas y la Arqueología Subacuática en el Instituto de Patrimonio Histórico Español de 1981 a 1993. Como autora cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas destacando por su impacto la monografía sobre la gestión del patrimonio arqueológico en España, junto con María Ángel Esquerol, o sus trabajos sobre arqueología preventiva y arqueología subacuática, donde hoy cabe mencionar la edición de la Conferencia Euromediterránea de Responsables de la Gestión del Patrimonio Arqueológico Subacuático de la Comisión Europea, o la puesta en marcha en el año 1992 de la revista Modernos de Arqueología Marítima. Aunque su trayectoria profesional se ha caracterizado siempre por la protección y valoración del patrimonio arqueológico y los museos, el último periodo de 2013 a 2020 lo ha desarrollado en turismo, donde el eje fundamental ha sido la creación de productos turísticos patrimoniales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Pues bien, Belén Martínez va a moderar una mesa redonda en la que participarán las tres directoras de los Centros de Arqueología Subacuática de Cataluña, Andalucía y Valencia, Ruth Geli, Milagro Salzaga y Asunción Fernández, y a la mesa se sumarán a sí mismo las dos anteriores ponentes, Racio Castillo y Ana Miñano. Y sin más, os dejo con Belén para que ella inicie la mesa y el debate y presente a las demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y también quería agradecer a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y a todo el equipo que lo componéis, y a Carmen Jiménez, Subdirectora de Museos Estatales, gran amiga y compañera también. Bueno, Rocío y Ana nos han aportado una visión muy personal, pero muy clara y muy directa de los dos ámbitos de desarrollo de nuestra profesión, que es en el ámbito institucional y en el ámbito comercial o de gestión, porque tiene muchos nombres, ¿no? El ejercicio libre de la profesión de la arqueología. Y bueno, tenemos muchos temas que podemos debatir, pero primero vamos a escuchar a las directoras de los tres centros, como ha dicho Laura. La primera en hablar, quizá por ser el primer centro de arqueología subacuática que se crea después de Cartagena, después del Estado, el actual ARCWA. Ruth Heli Mauri es licenciada en Historia y tiene dos másteres, uno en arqueología náutica mediterránea por la Universidad de Barcelona y en investigación de humanidades. Desde mayo del 2019 es la directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que es una unidad de investigación del Museo de Arqueología de Cataluña. Cuenta con una formación arqueológica previa en excavaciones terrestres muy interesante y en las excavaciones subacuáticas programadas por el Centro de Arqueología de Cataluña, como el poblado Neolítico de la Draga, el Pecio Romano de Culip 8 o el Puerto Romano de Ampuries, y también en los trabajos de la Carta Arqueológica desarrollados por este centro en el litoral catalán. Ha complementado esta formación científica con la técnica en arqueología subacuática, con formación profesional de marítima y de buceo. Ha dirigido numerosas excavaciones arqueológicas subacuáticas, entre las que destacan el Pecio del Tebre 1, los Pecios de Cap del Bol y Calacativa 1, los Pecios Romanos Imperiales de Aigua Blava 5 y 7, y actualmente dirige la excavación del Pecio Illes Formigues 2, de finales del siglo I a.C., que constituye la primera excavación con metodología científica a 46 metros de profundidad. La verdad es que es un gran reto y ahora nos lo contarás, supongo. Ruth, tienes la palabra. Hola, buenos días. Paso a compartir con vosotros la pantalla para empezar con mi presentación. Bueno, muchas gracias Belén por esta presentación y gracias a todo el equipo del Ministerio por la organización de estas jornadas. A mí se me ha pedido explicar un poco la historia del CASC y el papel de la mujer en esta institución y un poco mi experiencia personal. Como esta presentación durará 15 minutos, el tema de la experiencia personal, si acaso, la dejo para la mesa redonda en la cual hablaremos todas las directoras de centro una vez acabadas las presentaciones. Bueno, para hablar de la historia del CASC nos remontamos a la década de los 60 y los 70 con el expolio marcado que se produce en la Costa Brava. Esta situación se denuncia en la década de los 80 públicamente mediante la prensa. Fijaos en este titular del periódico Los Sitios que dice que en 30 años se han expoliado unos 5.000 millones de pesetas en la Costa Brava. En 1980 se crea también el Servicio de Arqueología de la Generalitat de Cataluña y en 1981 la Diputación de Girona, que es la más afectada por esta expoliación, crea la primera plaza de arqueólogo subacuático del Estado, que ocupará Xavier Nieto, y se adscribe al Servicio Técnico de Investigaciones Arqueológicas, que pasaría a llamarse el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Girona. El CIAC, aunque empieza actuando en el ámbito territorial de Girona, poco a poco va actuando fuera de este ámbito giruní y trabaja más tarde en toda Cataluña, siendo los inicios propiamente del CASC. Los objetivos del CIAC son crear un estado de opinión favorable para la protección de este patrimonio arqueológico subacuático, crear un equipo humano y material que hasta ahora es inexistente y realizar la Carta Arqueológica Subacuática para gestionar este patrimonio, partiendo de la base de que sólo podemos proteger aquello que conocemos. En 1981 también se llevó a cabo una excavación en colaboración con personal del DRASM en la Cala de Satuna, particularmente de un pecio con cargamento de ánforas íberas, y el objetivo de esta excavación era el de formar arqueólogos y adaptar la metodología del trabajo a los medios disponibles. En esta imagen podemos ver a Ellen Bernard del DRASM, a Ana Bardagué, arqueóloga subacuática catalana, y una figura que queremos destacar especialmente, que es Ana Joubet. Ana Joubet es química de formación y empieza a finales de los 70 en el mundo de la arqueología subacuática en la excavación del pecio de Cap del Vol, pecio de finales del siglo I antes de Cristo, junto con lo lo excava junto con Federico Foester y Xavier Nieto, y aporta su experiencia como submarinista. Ana, aprovechando su base universitaria, empieza a realizar stage de formación en el ámbito de la conservación y la restauración en diferentes centros de referencia europeos. Y Ana, a partir de aquí, empieza a estar muy vinculada a formar parte de esta historia del CASC. En 1983 se realiza el curso de iniciación a la arqueología subacuática en el pecio hundido en 1809, Rosos II, y este curso responde a un plan de normalización de la arqueología subacuática en nuestro país. La elección de los estudiantes, de los miembros que acuden como alumnos a este curso, se hace entre licenciados y estudiantes de arqueología, intentando que cubrieran al máximo, representaran al máximo las diferentes partes del territorio catalán. No se mira si son hombres o mujeres. Entre los profesores, entre las profesoras de este curso, destacan figuras como Ellen Bernar, Maripierre Gesegú del DRASM, Ana Joubet, Paquita Pallarés, de la cual nos han hablado, es un referente, y nos han hablado las compañeras del proyecto Arqueólogas, Ana Verdaguer, y como alumnos tenemos cuatro mujeres por siete hombres, un total de once. Tenemos a Ancarna Bertó, María Mestres, Inma Rodríguez y María Dolores Vicente. En 1983, también, empiezan los trabajos de prostitución sistemática en el litoral de Porligat, y empieza el trabajo de carta arqueológica subacuática. A partir de aquí, estos trabajos de carta arqueológica se irán realizando en todas las comarcas litorales catalanas, empezando por los extremos, norte y sur de Girona y Terras del Ebro, y avanzando hacia las comarcas centrales, hasta llegar al día de hoy a más de 850 yacimientos inventariados en la Carta Arqueológica Subacuática de Cataluña. Al año siguiente, 1984, realizando la prospección en Calaculip, es la primera vez que se localiza un pecio, una embarcación antigua por parte de un equipo de arqueólogos. Culip IV, un referente para la arqueología subacuática, un pecio del siglo I después de Cristo, que se excava entre los años 1984 y 1988. En total participan en la excavación 73 personas, de las cuales 22 son mujeres y 51 son hombres. Durante los trabajos de excavación del pecio Culip IV, también se descubre el pecio medieval del siglo XIV, Culip VI, que se excava entre los años 1988 y 1990. Participan un total de 79 personas en estos trabajos de excavación, de los cuales 25 son mujeres y 54 son hombres. En 1990, durante las obras de construcción del Canal Olímpico de Remo para las Olimpiades del 92, en Castelldefels se descubre el pecio de las Sorras de U, pecio también medieval y se realiza su excavación de urgencia. En esta excavación, en este equipo, solamente tenemos a Eulalia Garrasetas, y sí que destaca la importante labor del equipo de conservación, que está integrado principalmente por mujeres encabezadas por Ana Juvé. Ana Juvé es la responsable de la conservación de este pecio, que es el primer barco arqueológico conservado en el país. El pecio se desmonta y se traslada en este depósito expreso, construido para la conservación de este pecio, al centro de Pedret, que es la actual sede del casc, y actualmente en nuestro laboratorio, pues el depósito 1 es todavía este depósito construido para la conservación del pecio de las Sorras. El pecio de las Sorras, una vez conservado, queda en los almacenes del casc hasta 2018, en el cual se desarrolla el proyecto de musealización en el Museo Marítim de Barcelona. Aunque vemos que el casc empieza ya, existe ya de antes, de hecho en la publicación del Sorras se habla de esta intervención y de esta conservación ya realizada previamente en 1992 por parte del casc, ya se habla de casc. Oficialmente se crea con este decreto de 13 de octubre en el año 92 y depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural. No es hasta en 1996 que el casc pasa a formar parte del Museo de Arqueología de Cataluña. Sus funciones, pues el inventario, la protección, la conservación, el estudio y la difusión del Patrimonio Arqueológico de Cataluña, que se encuentra sumergido en aguas costerias e interiores. Dispone de su sede en el edificio de Pedret, que comparte con la sede de Girona del Museo de Arqueología de Cataluña y con el SAM, el Servicio de Atención a los Museos. En la sede de Pedret dispone de biblioteca especializada, almacenes y un laboratorio especializado en material arqueológico de procedencia subacuática. Queremos resaltar aquí el importante papel de Ana Joubet, de la cual ya hemos hablado, como artífice junto con Xavi Nieto de este laboratorio y de los procesos y los protocolos desarrollados en él. Ana Joubet, además de responsable de la conservación del pecio de las sorras en el año 98, también es la responsable de la conservación del pecio de Urbieta del siglo XV, expuesto en el Museo Arqueológico de Vizcaya. Ha encabezado otros proyectos de conservación y restauración, como los materiales del yacimiento neolítico de la Custre de la Draga, los materiales de CULIP IV, de CULIP VI, de Can Guardiola, entre muchos otros. Ana Joubet, desgraciadamente, nos dejó el pasado noviembre y queremos reivindicar su figura como referente para la arqueología subacuática y aprovechamos estas jornadas para rendirle un sentido homenaje. Ana Joubet, cuando se jubila, encabeza en laboratorio una discípula de Ana, que es Catarina Agué. Catarina Agué, actualmente responsable del laboratorio del CASC, es la responsable también de la conservación del pecio del siglo XV de Barceloneta I, de los pecios de la Plaza de los Carros de Tarragona, de los materiales del pecio del Tebre I, los pecios de Artebólica La Cativa, los de Aigua Blava, los materiales orgánicos del yacimiento lacustre de la Draga, entre muchos otros proyectos. La otra sede de la cual dispone el CASC desde el año 92 es el barco TETIS, plataforma de trabajo utilizada para desarrollar las excavaciones en el ámbito marítimo por parte del CASC. El TETIS tiene 21 metros de eslora y la capacidad para vivir y trabajar un equipo de 12 arqueólogos. Ahora paso a recopilar algunos datos de excavaciones del CASC desde los años de su creación hasta la actualidad. Tened en cuenta que no he puesto absolutamente todas las excavaciones, sino una muestra repartida en el tiempo. Por ejemplo, la excavación del poblado de aguas interiores, la custre neolítico de la Draga, entre el 94 y el 98, participan un total de 19 personas en el sector subacuático, porque en paralelo se excava también el sector terrestre. De estas 19 personas, 5 son mujeres y 14 son hombres. Para los años 2003-2005 tenemos 4 mujeres y 14 hombres. La excavación del pecio hundido en 1795, triunfante, excavado por el CASC. Entre 2008 y 2010, participan un total de 49 personas en los trabajos de excavación, de los cuales 16 son mujeres y 33 son hombres. Cap de Bola y Calacativa, pecios hundidos respectivamente a 25 y 33 metros de profundidad, pecios de la segunda mitad del siglo I a.C., con cargamento de vino de la costa catalana hacia Nargona. Los trabajos se desarrollan entre el 2011 y el 2016 y participan un total de 69 personas en los trabajos de excavación, de los cuales 23 son mujeres y 46 son hombres. El del Tebre I, pecio hundido en la desembocadura del río Ebre en 1813, los trabajos de excavación se desarrollan entre el 2009 y el 2016. En el 2017 se realiza la cobertura y protección del pecio. He puesto solo los datos de 2016 y en esta excavación participan 28 personas, de las cuales 13 son mujeres y 15 son hombres. Fórmigas II, pecio de finales del siglo I a.C., a 46 metros de profundidad, la excavación de 2017 y 2018, participan un total de 23 personas en los trabajos de excavación, 9 mujeres por 14 hombres. Y esta última intervención del mes de septiembre de 2020, en el pecio Fórmigas I, a 40 metros de profundidad, una excavación que se enmarca en un contexto COVID, en la cual el equipo ha sido muy reducido. Solamente seis personas participaron en la excavación, de las cuales tres mujeres y tres hombres. Estos datos me han permitido crear este gráfico donde se ve, además de la disminución en los participantes en las campañas de excavación, aunque hay que remarcar que no he podido poner todos los datos por falta de tiempo. Y se puede ver cómo parece, al menos, que vamos avanzando hasta hacia una paridad. Tendremos que acabar de corroborarlo, pues, añadiendo datos a partir de ahora, de esta participación de las mujeres en las intervenciones del CASC. En cuanto a la dirección, la dirección del CASC la ocupa Xavier Nieto, aunque digamos que se creó oficialmente en el 92, ya habéis visto que su historia se remonta más atrás. Hasta 2010, el director del CASC es Xavier Nieto, toma el relevo Gustavo Vivar, que está hasta el 2019, y en mayo de 2019, pues, me incorporo yo. Aunque sí que es verdad que desde 2011 codirijo las principales intervenciones del CASC. La plaza de arqueólogo que estuvo hasta el año 2010, en la cual desapareció, la plaza de arqueólogo estuvo ocupada, pues, por primero Albert Martín, Shin Rourik, después Antoni Palomo y finalmente Gustavo Vivar. Estos datos enmascaran la realidad del CASC, ya que sus funciones han sido posibles, pues, gracias a la aportación de muchas mujeres, como hemos visto, que han hecho posible, pues, toda esta labor. No solamente trabajadoras externas, sino también colaboradoras, y es muy importante remarcar, pues, la labor de las estudiantes. Reflexiones, pues, reflexiones que, y hay muchas más, pero reflexiones que, al realizar esta presentación, pues, he hecho, es que, a nivel de las publicaciones de estos yacimientos, los autores son principalmente hombres. Y este hecho, pues, responde muchas veces a que la dirección de las intervenciones mayoritariamente recae sobre ellos. Otra reflexión es que, en el mundo náutico, predomina el género masculino. Y esto afecta a la arqueología subacuática, ya que, habitualmente, o muchas veces, aunque no siempre, la plataforma de trabajo, el medio en el que nos movemos, es el medio marítimo y la plataforma de trabajo es un barco. Y los cursos siguen teniendo una presencia mayoritariamente masculina. Esto lo he dividido yo en propia persona, porque los cursos de, tanto de marinera como de patrón, pues, la presencia femenina era mínima. Y otra reflexión es que cada vez hay más mujeres. Es una perfección esto que me hace ser optimista. Es que cada vez hay más mujeres con un nivel de formación más alto en todos los ámbitos y no solo el académico, sino también a nivel de titulaciones, tanto de submarinismo como náuticas. Y finalizo aquí mi presentación y cedo la palabra a Belén. Muchísimas gracias, Ruth, sobre todo por el esfuerzo que has tenido que hacer para poder traernos tal cantidad de datos. Ha sido muy interesante. Y ahora vamos a dar paso a Milagros Alzaga, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga y máster en Patrimonio Histórico y Arqueológico por la Universidad de Cádiz. Está vinculada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desde el año 97 y desarrolla su labor profesional como jefa del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, aunque actualmente está ejerciendo de modo interino la dirección del centro. Después de la merecida jubilación de Carmen García Rivera, que desde aquí quiero saludar, y centra su trabajo en la protección, investigación y conservación del patrimonio arqueológico subacuático, así como en la formación de profesionales en estas materias. Milagros ha dirigido y ha participado en diversos proyectos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la investigación y la protección del patrimonio arqueológico subacuática, de los que podríamos citar los proyectos Delta o Mercante de San Sebastián. Cuenta igualmente con muchas publicaciones relacionadas con esta disciplina, sobre todo en cuanto a la metodología de inventario y catalogación, la valoración del patrimonio y la salvaguarda del patrimonio arqueológico subacuático. Milagros, te paso la palabra. Muchas gracias, Belén. Ponemos la presentación, por favor. Muy buenos días y, ante todo, encantada de formar parte de esta jornada internacional dedicada a la mujer y a la arqueología subacuática, y muchas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por esta iniciativa. Pasa, por favor. Bueno, vamos a presentar a la comunidad autónoma de Andalucía, que localizada en el sur de la península ibérica, cuenta como consecuencia de su amplia historia con un importante patrimonio arqueológico subacuático, en sus casi mil kilómetros de costa y en sus aguas continentales. Pasa, por favor. Los inicios de la arqueología subacuática en Andalucía, creo que al igual, y lo hemos visto que en otros lugares, tuvieron más relación con acciones de rescate, incluso con la venta de material arqueológico extraído, que con lo que representa verdaderamente la investigación arqueológica subacuática. Pasa, por favor. Como se ha dicho, la primera actividad arqueológica que se llevó a cabo en nuestra comunidad autónoma estuvo dirigida en el año 1973 por una mujer, la ya nombrada arqueóloga Olga Vallespín, quien trabajó tanto en la zona de La Caleta, en Cádiz, como en la zona de Santipetri, que está localizado entre San Fernando y Chiclana de la Frontera, también en la provincia de Cádiz. Como se puede ver en esta imagen, la propia Olga Vallespín señala que es curioso como la mayoría de los objetos registrados en el museo provienen de la misma zona, pero hemos podido comprobar que muchas veces estos datos son erróneos y que el buceador celoso de su mina arqueológica, entre comillas, no suele dar a conocer la verdadera ubicación de sus hallazgos. No obstante, de las primeras observaciones hechas a través de dichas noticias, a veces de segunda o tercera mano obtuvimos alguna orientación. Pasas, por favor. La siguiente imagen que podemos ver de estas campañas arqueológicas nos muestran a esta arqueóloga dirigiéndose a realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo la investigación arqueológica. Pero es curioso observar en la imagen de la izquierda cómo el arqueóloga está llevando a uno de sus hijos, teniendo que compatibilizar su vida privada como madre con su profesión de arqueóloga subacuática. ¿Puedes pasar, por favor? Posteriormente, distintos equipos de investigación efectuaron diversas actuaciones arqueológicas en la zona de la Bahía de Cádiz, entre las cuales podemos destacar la campaña arqueológica efectuada en el año 1982 por parte de las arqueólogas Carmen García Rivera y Dolores López de la Orden, así como el Proyecto General de Investigación de la Bahía de Cádiz, que desde el año 1992 al año 1998 fue coordinado por la arqueóloga Mercedes Gallardo Abárfuga. ¿Puedes pasar, por favor? A mediados de los años 80, otra arqueóloga, que hoy es la encargada de moderar esta mesa redonda, Belén Martínez Díaz, junto con el arqueólogo Sergio Martínez Lillo, efectuaron campañas arqueológicas de prospección fuera ya de la provincia de Cádiz. Concretamente, las realizaron estas actividades arqueológicas en la costa de la provincia de Málaga y en la costa de Almuñécar, en Granada. ¿Puedes pasar? En este mismo periodo, el arqueólogo Juan Blanquez Pérez, junto con la arqueóloga Lourdes Roldán Gómez, prospectaron la costa de la provincia de Almería. La siguiente, por favor. Pero fue en estos años 80, cuando dos arqueólogas, que ya hemos mencionado varias veces hoy, Mercedes Gallardo Abárfuga y Carmen García Rivera, futuras jefas, como ha dicho Rocío, del Centro de Arqueología Subacuática en dos etapas distintas, siguieron formándose en esta disciplina. Con Julio Mas, en San Ferreol, en Murcia. Con Manuel Martín Bueno, tanto en los trabajos arqueológicos que efectuó en la bahía de Cádiz, como en el pecio de la ballenera en Algeciras. O con la propia Belén Martínez Díaz, en Ibiza. Pero también se formaron en un aspecto en el que la Comunidad Autónoma de Andalucía puede considerarse pionera en España. Y me refiero concretamente al establecimiento de medidas cautelares y a la realización de controles arqueológicos ante la ejecución de obras de infraestructura en el medio marino. Hay que tener en cuenta que en Andalucía el proceso de control de este tipo de obras de infraestructura se inició en el año 1982, momento en el que en la ciudad de Cádiz se controló el relleno de la punta de San Felipe. El proyecto general de investigación de la bahía de Cádiz, como he dicho estaba coordinado por Mercedes Gallardo Abárzuza, tuvo una doble vertiente. Por un lado, se produjo un incremento del conocimiento del patrimonio arqueológico suacuático que se tenía de este territorio. Pero por otro lado, tuvo un componente fuerte de formación. Porque en este proyecto nos formamos un gran número de profesionales de la arqueología que hasta este momento habíamos participado en actuaciones arqueológicas terrestres, pero prácticamente en ninguna suacuática. Muchos de ellos mujeres. Y este fue el germen de muchos de los profesionales que en la actualidad estamos trabajando en arqueología suacuática en Andalucía. ¿Puedes pasar? Y cómo no, fue el germen del actual Centro de Arqueología Suacuática, que integrado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tiene su sede en la ciudad de Cádiz, concretamente en este maravilloso edificio, el balneario de Nuestra Señora de la Palma y el Real, localizado sobre la playa gaditana de La Caleta, que se inauguró en el año 1997, momento en el que la jefatura de este centro recayó en manos de Mercedes Gallardo, quien lo coordinó hasta el año 2001. En ese momento fue sustituida por Carmen García Rivera, quien ha ocupado la jefatura de este centro hasta su jubilación en el año 2020. Hay que decir que en el momento en el que se inaugura el CAS lo hace con un total de 8 personas, de las cuales 2 eran hombres y 6 éramos mujeres. Este centro se crea para garantizar la salvaguarda del patrimonio arqueológico suacuático localizado tanto en las aguas que bañan la comunidad autónoma como, como he dicho anteriormente, en las aguas continentales. Esto se realiza desde inicios de 1997 por medio de un proyecto, el gran proyecto de Carta Arqueológica Suacuática de Andalucía, que sabemos cuándo se inicia pero nunca se va a terminar, y que tiene por objeto localizar, identificar y evaluar el patrimonio arqueológico existente, pero también, como se pone aquí, analizar aquellos factores de riesgo que pueden incidir o están incidiendo en su conservación. Esta carta también nos está resultando de gran utilidad para planificar futuras actuaciones arqueológicas y también para poder proteger legalmente estos bienes tanto de las actividades ilícitas como de las llamadas actividades legítimas. ¿Puedes pasar, por favor? Para la protección de este patrimonio ante las actividades ilícitas, desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se ha impulsado una política de formación dirigida a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tuvo sus inicios en el año 2000, y cuyos resultados se pueden traducir en diversas actuaciones policiales encaminadas a la protección del patrimonio arqueológico suacuático. Algunas de estas actuaciones policiales han dado lugar a la desarticulación de redes de expoliadores en el Golfo de Cádiz y, como podéis ver en las imágenes, hemos tenido que acompañar en estas operaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Puedes pasar, por favor? De la misma forma, se han llevado a cabo y se llevan a cabo visitas a yacimientos para detectar evidencias de expolio y hay que señalar que en la mayoría de las ocasiones estas visitas se realizan ante la notificación por parte de particulares, bien profesionales de esta disciplina, pero también buceadores, pescadores, que nos avisan de posibles acciones de expolio en una zona concreta y que en ocasiones pueden llevarse a cabo en colaboración también, como vemos, con los grupos especiales de actividades suacuáticas de la Guardia Civil. Y también se han llevado a cabo, sin ningún problema, proyectos de colaboración con la Armada dentro del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Suacuático, concretamente con el Instituto Hidrográfico y con el núcleo de buceo de la Armada, como ha dicho anteriormente Rocío. ¿Puedes pasar, por favor? Desde el punto de vista de la protección de estos yacimientos ante la ejecución de actividades legítimas, la Carta Arqueológica Suacuática ha venido a cumplir lo establecido en una recomendación efectuada por la UNESCO ya en el año 1968 sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueden poner en peligro. Y en esta recomendación se indicaba la necesidad de contar con inventarios para proteger estos bienes. Y por otro lado también, según lo establecido por la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Suacuático promulgada por la UNESCO, se procedió a dotar a este patrimonio de su máximo nivel de protección jurídica mediante la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico con la máxima categoría, la de bien de interés cultural, un total de 56 zonas arqueológicas suacuáticas y se declararon 42 zonas de servidumbre arqueológica, proyecto que ha sido incorporado por la UNESCO dentro de las buenas prácticas del patrimonio cultural suacuático. Siguiente por favor. Siguiendo también lo establecido por la Convención, se iniciaron proyectos de investigación en los cuales han predominado los métodos y técnicas no destructivos, la mínima intervención, la conservación in situ y este, voy a poner solamente algunos ejemplos, fue el caso del proyecto Trafalgar que tiene como objetivo la investigación desde el punto de vista arqueológico de este combate naval que tuvo lugar en el año 1805. Siguiente por favor. El proyecto de urgencia del precio de matagrana en Huelva, un mercante con unas pautas constructivas que se corresponden a unos modelos de tradición inglesa de la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII y como se puede ver en la imagen, vemos a la directora de esta intervención arqueológica y especialista en arquitectura naval, Nuria Rodríguez Mariscal, que tuvo que compatibilizar la investigación de estos restos con su primer embarazo. En cualquiera de estas intervenciones, nosotros tenemos que conciliar nuestra vida familiar con estos trabajos arqueológicos. Siguiente por favor. Siguiente por favor. Igualmente se están llevando a cabo proyectos y más demás sí, por ejemplo la utilización de la inteligencia artificial en la investigación documental. Este es el sentido, en este sentido se ha participado junto con la Universidad Politécnica de Valencia en el desarrollo del proyecto Carabela, una herramienta que permite que podamos localizar búsquedas temáticas en expedientes en expedientes de colecciones digitales de archivos de forma que este sistema es de gran ayuda para la transcripción de documentos. Siguiente por favor. Siguiente por favor. Otro proyecto y más demás sí, se llevó en este caso en colaboración con la Universidad de Málaga, el proyecto LIS que se planteó para desarrollar y aplicar una nueva técnica basada en láser para la inspección y caracterización in situ de materiales arqueológicos subacuáticos sin necesidad de extraerlo. Siguiente. O el proyecto y más demás sí del propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico llamado ArqueoMemes, liderado por la doctora Bernaldez, con el que se está trabajando en el desarrollo y puesta a punto de diversas técnicas aplicadas al patrimonio orgánico que se puede localizar tanto en medios terrestres como en medios marinos y sería la paleobiología genética y la arqueometría. Siguiente. También se han efectuado proyectos de colaboración como el proyecto Delta del que se ha hablado, donde las cautelas arqueológicas establecidas para la ejecución de la nueva terminal de contenedores de Cádiz hicieron posible que se localizasen restos de dos navíos. Siguiente. Y en este proyecto se han planteado cuestiones diversas, pero hay un aspecto que hasta hace poco no se ha tenido presente, ¿no? Y me refiero concretamente al papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. En esta imagen pueden ver un cráneo asociado a este precio, al precio Delta II. Este es un barco comercial completamente genovés, se llamaba el buque San Giorgio y San Telmo Buenaventura, que fue hundido por el corsario Francis Drake el 29 de abril de 1587 en su intento de tomar la ciudad. Bueno, pues el análisis efectuado en este cráneo demuestra que se trata del cráneo de una mujer que iba en este barco, con una edad que comprendía entre los 25 y los 30 años, y que como se puede ver murió por un impacto que sufrió en la parte frontal, tal y como puede verse en la imagen. ¿Estaría luchando en el barco o simplemente estaba allí? Siguiente, por favor. Además, los análisis indicaron que sufrió una deformación craneal que le podría producir fuertes dolores de cabeza y de oídos. Todos estos proyectos que he citado y los que citaré ahora, como se ha dicho anteriormente por parte de Ana, han sido proyectos muy paritarios y así lo hemos intentado que sean así. Siguiente, por favor. De la misma forma, se han llevado a cabo proyectos internacionales como el proyecto de cooperación internacional, efectuado en Cabo Verde, redactándose una normativa que regulase la ejecución de actividades arqueológicas, se formó a técnicos en la gestión, en la protección y en la investigación y conservación de este patrimonio, así como se adquirió material para que pudiesen llevar a cabo sus investigaciones. Siguiente, por favor. Igualmente, se han efectuado trabajos y proyectos de conservación de los bienes arqueológicos o acuáticos, actuando sobre las causas que provocaron su degradación, que pueden provocar su degradación, tanto in situ como en laboratorio. Y en estos trabajos también hemos sido paritarios. Han trabajado tanto hombres como mujeres. Siguiente. Todos estos trabajos han ido mostrando a la sociedad a través de un programa de difusión, favoreciendo actitudes de participación en su defensa, en su disfrute, por medio de exposiciones, por medio de conferencias, de talleres, de visitas guiadas. Siguiente. De carteles, de cuadernos, de audiovisuales. Siguiente. Exposiciones virtuales. Siguiente. O la realización de publicaciones, las cuales se pueden encontrar en el repositorio de activos digitales. Hay puesto el acceso del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Siguiente. Igualmente, trabajamos por garantizar la formación técnica y científica de los profesionales en esta disciplina, a través de una oferta formativa de calidad que trata de ser eminentemente práctica. Siguiente y última, por favor. En definitiva, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Centro de Arqueología Subacuática, les presento con orgullo a su personal siete profesionales, un hombre y seis mujeres, listos para, tomando como base el magnífico trabajo efectuado hasta la fecha, empezar una nueva etapa en la que ejecutar nuevas acciones para potenciar un patrimonio que debe ser estudiado en su globalidad, de forma interdisciplinar, un patrimonio que puede además repercutir en el desarrollo económico y social de Andalucía, que debemos de investigar, pero que debemos de investigar no para enriquecer egos, sino para poner el conocimiento adquirido al servicio de la sociedad actual y para que las sociedades futuras puedan conocerlo y disfrutarlo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mila. Has sido clara y directa. Te lo agradecemos enormemente. Y vamos a dar paso ahora a la decana de la mesa, Asun. Bueno, eres licenciada con grado en Historia Antigua por la Universidad de Valencia y directora del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana desde 1997. Has desarrollado tu extensa carrera siempre con el patrimonio arqueológico subacuático, aunque también tienes formación y experiencia en arqueología terrestre. Bueno, tu larga trayectoria en la investigación del patrimonio arqueológico subacuático de la Comunidad Valenciana, tanto en temas generales de tráfico comercial como en estudios puntuales, han quedado plasmados en importantes publicaciones sobre la localización de yacimientos submarinos, la carta arqueológica del patrimonio arqueológico subacuático de la Comunidad Valenciana y estudios arqueológicos de varios yacimientos de Castellón como Benafeli, Torre de la Sal, Piedras de la Barbada o el recientemente publicado Pecio Romano de Albufereta I en Alicante dentro de los trabajos de la Carta Arqueológica Subacuática de Alicante realizada desde el Museo de Arqueología de Alicante. Bueno, seguro que tienes muchas cosas que contarnos. Me alegra verte, aunque no nos podamos saludar, porque hacía muchos años que no nos veíamos. Asunción, tienes la palabra. Yo quiero felicitaros a todas nosotras por que me habéis acompañado y continuamos juntas en esta andadura. Y he creado que una de las cosas principales que las mujeres tenemos que tener en cuenta es nuestra educación. Mi mayor educadora ha sido mi madre. Y para aquellas que nos están viendo desde otras culturas, no por ser mujer estás más dedicada a tu profesión que un hombre. Pero sí la educación de los padres, la educación de nuestros profesores han sido, en mi caso, determinantes para que yo pueda tener, igual que todas vosotras supongo, esta línea de trabajo y de investigación y dedicación. La educación de los hijos. En este caso, vamos a decir que es muy importante la arqueología, es muy importante tener una cultura, pero la cultura que nos han transmitido de que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no puede hacer una serie de cosas como es cierto. En mi caso, luego lo hablaremos en la mesa redonda, nunca me pusieron impedimento para estudiar la arqueología subacuática. ¿Qué eso vas a vivir, hija mía? Pues claro, si es una cosa que hay que estudiar a la universidad. Igual que otros compañeros que he visto allí, he sido más de tardía, pero he tenido que levantarme a las seis de la mañana, dejar los biberones preparados para hacerme tres horas de carrera. Eso no me ha condicionado para que cuando acabamos la universidad, tantos profesores de Valencia como de Castellón, no me pusieron impedimentos. Tampoco te podían animar a hacer una cosa que nadie conocía. Una de las personas que también vino a ver cómo lo hacíamos fue Belén, aquella torre de la sala del año de nuestros inicios. Era una cosa por hacer. Quizá la condición de la mujer sea más constante o tener una idea o una visión de que para hacer una cosa que aún no está hecha, que hay que montarla, hay que tener una buena base. ¿Qué vamos a hacer los que nos continúan? ¿Qué es lo que he hecho a lo largo de toda esta trayectoria? En un primer momento no había mujeres en el agua. El curso de buceo lo hice yo sola, era la única mujer. Y no he tenido nunca problemas por ser mujer a la hora de meterme en el agua. Y yo siempre digo a todos, a ti, el nivel del mar, ¿dónde te lleva? Al cuello, igual que a mí. Cuando estás nadando. El trato que yo he tenido con los hombres siempre ha sido, como lo he dicho vosotros, ellos son los que llevan las barcas, los que hacen los trabajos fuertes. Pero no he tenido la sensación de que por ser mujer no puedes hacer una serie de cosas. Y las he hecho igual. Ahora sí, lo que yo he notado igual que todos vosotros, es decir, estoy en una diputación de Castellón, estoy haciendo un trabajo de investigación, soy un arqueólogo que ha tenido la suerte de ganar un puesto de trabajo de funcionario. Bueno, y ahora, después del traspaso de competencias, la generalidad se plantea una cosa como es crear un centro de arqueología subacuática. ¿Quién sabe de eso? Pues bueno, pues esta persona. Pero no por el mero hecho de ser mujer, sino que ya llevaba una trayectoria de arqueología subacuática que sabe eso de qué es. Entonces, igual podría haber sido un hombre. No he tenido la sensación o el problema de por ser mujer tú no lo puedes hacer. Dinos qué es lo que hay que hacer. Lo que sí que he planteado es qué es lo que se necesita. Una buena legislación, la carta arqueológica, crear un centro, igual que todos nosotros en el mismo plano de igualdad que la arqueología de tierra. Y me he encontrado con que tanto hombres como mujeres no entendían absolutamente qué es esto. Si tú le dices, para hacer arqueología subacuática se necesita hacer un proyecto y se necesita que yo me tire al agua, pues ya tenemos los problemas. Y tú, porque eres mujer, te vas a tirar al agua. Digo, no me mire usted que sea mujer. Soy un arqueólogo, un arqueólogo subacuático. Pues tiene usted que hacer el curso de museo, ya lo que hemos dicho. Tienes que hacer el curso de patrón. Pues vale, pues lo haré. Entonces, cuando la administración y el traspaso de competencias empezaron a... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale, carta arqueológica. Vamos a crear un centro de arqueología subacuática. Igual que todos nosotros, hemos hecho trabajos de formación, hemos intentado hacer la carta arqueológica siempre basándose en los hallazgos de los buceadores y de los submarinistas. Y a poco a poco va evolucionando de acuerdo con la arqueología de tierra, porque estamos supermitados a la arqueología de tierra en lo que es la gestión. Ahora podréis decir, ¿hacia dónde va la arqueología subacuática? Como mujer, ¿qué problemas te has encontrado o cómo has podido trabajar? Entonces, bueno, como mujer yo me siento identificada con todas vosotras. Pero como técnico arqueólogo, pues los informes de impacto ambiental es hacia donde nosotros nos hemos podido dirigir, porque la investigación un poco se ha quedado relegada a la universidad o a los museos. Pero los informes de impacto ambiental dominados exclusivamente por los hombres se han encontrado con un interlocutor muy, no madre, pero sí muy coherente. Entonces, ustedes háganme un estudio arqueológico, contraten a un arqueólogo, contraten a un equipo y en ningún momento, hablando desde la administración de la que yo soy responsable, he tenido, como decía Rocío, problemas para decir, en este currículum yo no miro si es un hombre o una mujer, miro que sus actitudes sean las coherentes con el trabajo. Lo que sí que me ha dado cuenta en este largo recorrido, que esto es la soledad del corredor de fondo en la arqueología, es que las mujeres vamos como mujeres llegando a otros sitios donde antes estaban los hombres. Muchas de ellas se encuentran con el problema de trabajo, pero sí que están ocupando más trabajos de responsabilidad en cuanto a la investigación, en cuanto a la generación de papeleo. Las empresas dicen, esto díselo a la arqueóloga que tenemos nosotros, que es la que gestiona el papeleo. Y la parte, digamos, de ir al mar, de organizar los equipos, lo llevan más empresas de hombres. Pero me da la impresión que como que la mujer es un poco más inteligente a la hora de gestionar los papeles, o tiene más paciencia. Entonces, hacia esas líneas, es porque el Centro de Proceso Acuática, a través de la Dirección General de Patrimonio, que es de la que dependemos, podemos organizar y gestionar el patrimonio. Que haya más hombres o aquellas más mujeres, por eso creo que están un poco a la par. Cada vez hay más mujeres que se dedican a esto, pero la universidad en esta parte también se encuentra con que la formación, a la cual también acceden muchas más mujeres, se encuentran con que no hay luego una posibilidad de trabajo, ni para hombres ni para mujeres. Y ahí estamos un poco también a la par. Y creo que hacia ello, me habéis hablado. Las mismas circunstancias que vosotros tenéis, tenemos vosotros aquí en la Comunidad Valenciana. Yo con ello os doy paso a si queréis. Muchas gracias Asun, y lamentamos no poder ver tu presentación, pero bueno, ha sido muy explícita en tu verbo. Así que vamos a empezar el debate, si os parece bien. Y vamos a invitar primero a todos los participantes a que si quieren haceros una pregunta genérica o directa a alguna de vosotras, pueda hacerlo a través de la sección Preguntas y Respuestas. Os invitamos a que lo hagáis. Y mientras llegan esas preguntas, voy a romper yo el hielo, porque ha habido un tema que se ha planteado, que habéis dado datos en algunos centros y de otros no, y a mí me parece bastante interesante. Desde la claridad del centro de Andalucía, de la plantilla que se dedica a arqueología subacuática en concreto, de siete personas, seis mujeres, un hombre, que me parece fantástico. Rocío nos ha hablado de la plantilla del museo y de la que se dedica a la arqueología subacuática. No sé, me gustaría que nos aclararas si se diferencia, y en el caso de diferenciarse, ¿quién componéis la plantilla de personas que podéis hacer investigación subacuática? Pues, tristemente, muy pocos. Realmente, en plantilla solo hay dos personas que estemos laborales, que estemos contratados como buceadores deportivos, el químico y yo. Y a eso se suma la restauradora Milagros Buendía, que también es buceadora deportiva en este caso. Nosotros dos somos buceadores profesionales, ella es deportiva, pero en su contrato no está esa particularidad. Así que es cierto que en alguna campaña de Mazarrón 2 ha podido bucear. Pero realmente es que solo somos tres de laborales para la parte de actuaciones directas en el agua. Dos en el laboratorio de conservación y restauración. Y en el área de arqueología, lamentablemente, en los últimos años, pues me he quedado yo sola. Antes estuvo Ana, David, otros compañeros, pero la realidad es esta. En paralelo, la plantilla de conservadores y ayudantes del museo va increchento, va sube y baja. Ahora estamos en mínimos, hace tiempo éramos más, pero ellos hacen el trabajo del museo, de colecciones, de gestión, de difusión, de montaje de exposiciones, pero no de la parte práctica. De todos modos, me imagino que en todos los centros, es así, cuando tenéis trabajos concretos, siempre hay una aportación de profesionales que temporalmente se incorporan a los trabajos. Pero sí me parecía importante saber con qué base se cuenta siempre, porque luego, además, los trabajos hay que sacarlos adelante y la investigación ya sabemos que nos lleva muchas horas de estudio y de gabinete. Entonces, por eso, pues, Ruth, si no te importa. A ver, en nuestro caso, pensad que en plantilla hay una persona sola, que soy yo, 100% femenino, ¿vale? Una de una. Pero, como hemos dicho, este dato no es real, porque para llevar a cabo este trabajo es imposible que lo realice yo sola. Contamos con personal externo, en este caso, laboratorio, que está Catarina Agué, otra mujer. Cuento con el soporte del personal del Museo de Arqueología de Cataluña, sobre todo con el que comparto sede de Girona, que, pues, tiene bastante presencia femenina, como es Carmo Baqué, a nivel de difusión, o Laura Lara, a nivel también del laboratorio que nos damos soporte entre los dos laboratorios, de material arqueológico de procedencia terrestre. Después, si bien es verdad que la tripulación del barco, patrón y los dos patrones, son, en este caso, porque son contratos que van por concurso, en este caso a tres años, son dos hombres, también es una reflexión que os he hecho de la predominancia masculina en el mundo náutico. Aún así, yo también soy patrón, patrón de embarcación, y me he encontrado en mis propias carnes sufrir en estos cursos el ser el rarabis, ser dos mujeres por 28 hombres. Y esto os estoy hablando de no hace mucho, 2016. Sí que el curso de marinera lo hice en 2003, nos remontamos mucho más atrás, pero que todavía en este sector, pues, se ve que es predominantemente masculino. Cuando, pues, se contrata a especialistas, tanto de restauración como de arqueólogos, como investigadores especializados en algún ámbito, pues, sí que se empieza a ver que hay cada vez más presencia masculina y esperamos que en los próximos trabajos publicados por el CAS, que esto también repercuta en ello. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Asun, ya sabemos que tú eres también ejemplar único, ¿o no? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, Juan. No sé qué pasa aquí. Sí, aquí somos, en el centro de biología subacuática, funcionarios, y somos dos chicas. La directora, que soy yo, y la auxiliar de gestión, que es Mariana. Eso no quiere decir que no hayan más mujeres. Lo que pasa es que, normalmente y tradicionalmente, aquí en cultura, suelen haber más mujeres. Es decir, si yo voy a hablar con mi jefa de patrimonio, es mi jefa, es de chica. La directora general de patrimonio es la directora, es mujer también. Y sí que me encuentro con que hay un mundo de mujeres dentro de lo que es la cultura. Ahora, dentro de la mar, pues sí que veo que cada vez hay más mujeres, sobre todo, porque se necesita tener la competencia marinera y el patrón para poder acceder. Es decir, si tú tienes que ir a una excavación, exigen esa titulación. Entonces, cada vez hay más mujeres, pero ellas son externos. Lo que son funcionarios, luego la parte de restauración, también sale a licitación o a concurso, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Y en ese caso, pues ya es la empresa la que pone al o la restauradora que sea naturalmente especialista en su acuático. Muy seguro de salud. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, gracias a todas vuestras ponencias y a los datos que habéis dado, yo creo que la profesión de la arqueología subacuática en genérico, no existe la discriminación por sexo. No nos sentimos discriminadas, sino al revés, todo lo contrario. De todos modos, esto se acentúa en la arqueología subacuática institucional. En la de comercial o de gestión ya nos ha dado Ana también una serie de apuntes que, bueno, no siempre está tan clara esa falta de que no exista esa discriminación. Pero, desde luego, como arqueólogas, que es lo que somos, en definitiva, no nos sentimos discriminadas por el medio en el que hacemos nuestro trabajo. Ahora, sí me gustaría que oíros comentar, dado que lleváis tanto tiempo en esto, si habéis percibido o podéis percibir o valoráis algún tipo de diferencia, no hablo ni de positiva ni de negativa, en el sentido de esta incorporación femenina a la arqueología subacuática. Yo, desde luego, en la corta experiencia, al lado vuestro, por supuesto, que es cortísima, tuve, incluso en los aspectos náuticos, marineros, valorábamos mucho la presencia femenina. Una de las cosas que ha dicho Asun, efectivamente, es la paciencia. Y esa es una realidad, ¿no? Pero, no sé, también me da la sensación de que los hombres que teníamos a nuestro alrededor sí se sentían, en algunos casos, algo discriminados. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión. Mila, te doy la palabra. Yo creo que el papel de la mujer en puestos de dirección o en la dirección de proyectos y demás, lógicamente, como lo hemos visto, está en auge. Sin embargo, sí hay una cosa en la que tenemos que trabajar mucho, que es la compatibilizar nuestro trabajo con nuestra vida personal. Eso ya es otra historia, porque son largas jornadas laborales que implica que se tengan que hacer muchas veces malabares para poder compatibilizar esta vida laboral y familiar. Y a veces te crean conflictos internos, ¿no? Conflictos internos y externos entre el trabajo y la familia. Te dan sensaciones, sentimientos de culpabilidad a veces, ¿no? Intentas hacer lo posible y lo imposible por compatibilizar ambas cosas. Creo que somos muy comprometidas con lo que hacemos, que procuramos mantener ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y a veces que tienes la sensación de no conseguirlo, ¿no? Por otro lado, también, no es mi caso, pero en el caso de las mujeres que tenéis hijos, que habéis tenido hijos, hay veces que tener peso aún más para optar, por ejemplo, a ascensos dentro de una empresa, ¿no? Por otro lado, a veces sí, es verdad que los hombres se pueden sentir intimidados, ¿no? Como decías, pero sí es verdad que también creo que nosotros, en términos generales, porque hay de todo, empleamos más una metodología de mando basada en una gobernanza, en una gestión colaborativa, donde el personal se vea más involucrado y más integrado, ¿no? Y para nosotros, o nosotras, la delegación no es una pérdida de poder, sino estamos orgullosas de poder llevar a cabo un trabajo colaborativo, ¿no? Y creo que debemos de intentar implantar dentro de la empresa actitudes más acordes con la situación actual. ¿Puedes participar? ¿Alguien? Venga, Ruth, adelante. Vale. Asuncio, detrás. Sí que no, o al menos en mi caso, no he visto diferencias entre hombres y mujeres. En los equipos en los que he trabajado nunca me he sentido diferente por el hecho de ser mujer. También, bueno, quizás he tenido suerte en los equipos en los cuales he trabajado y han sido normalmente, pues, ha habido a veces equipos donde mayoritariamente habían hombres, también equipos donde a veces se ha dado la casualidad de que mayoritariamente eran mujeres y equipos donde ha habido total paridad. Yo en mi caso, quizás ya os digo, he tenido suerte, pero no me he encontrado una diferencia por el hecho, de una diferenciación por el hecho del género. Sí que quiero una cosa que se ha tocado así por encima, porque lo ha tocado Asun y también Mila con el tema de la familia. En mi caso, pues, sí que hubo un momento que fue difícil, que es el momento de querer ser madre. Porque sabéis que está totalmente contraindicado el embarazo con la práctica del submarinismo y esto, pues, ya lo sabía previamente por el equipo de medicina hiperbárica donde realizamos las revisiones anuales del Hospital de Palamós. Entonces, bueno, yo sabía que si quería tener un niño, estaría, un hijo o vieja, estaría, pues, más de un año sin poder ejercer como arqueóloga subacuática dentro del agua, que era mi medio, mi modus vivendi, porque entonces no estaba, era una arqueóloga freelance. Entonces, bueno, fue una decisión difícil que cuando no eres, no tienes un trabajo, digamos, fijo, pues, es muy difícil de tomar. En mi caso, pues, bueno, no hay mal que por bien no venga, aprovecho el tiempo, pues, para hacer la tesina, ¿no? Y ampliar mis conocimientos, ¿no? Mi formación a nivel, pues, académico. Pero, bueno, no sé los otros casos como usó este tema, porque es un tema totalmente físico. No puedes hacer nada, no puedes ir al agua. Pues, sí. En mi caso, que he tenido dos, también compatibilizaba el buceo con los tiempos en los que, entre embarazo y embarazo, ¿no? De todas maneras, yo abandoné la arqueología subacuática en el embarazo de, mi segundo embarazo, en el 93, porque cambié de trabajo. Y ya no podía seguir trabajando en este tema. Asun, que tenías muchas ganas de hablar, venga. Es que vine a cuento de lo que nos están poniendo sobre el acoso sexual. Entonces, dentro de lo que es la administración, es decir, como mujer, te has sentido menospreciada, acosada, o has tenido algún impedimento. Entonces, desde el punto de vista de la administración, no. Pero, o si tienes que organizar un equipo, ya lo organizas tú. Pero cuando tienes que ir a hacer una inspección, que tú no sabes ni a dónde vas. Y que vas sola. Porque encima somos así. Te presentas a ver una obra y te presentas buenas y vas con tu tipo de buceo y tu carnet prácticamente. Entonces, allí yo sí que noto que hace ya años, ¿eh? Y tú, nena, ¿dónde vas? Entonces, un poco como me siento auspreciándote, porque creo que la totalidad son hombres y van a lo que van, a hacer un dragado o a hacer un sal. Y tú vas a ver ahí y a decir, quiero ver si hay restos arqueológicos. Sí que me he visto alguna vez en circunstancias de acoso. De acoso, de decir, aquí se hace lo que yo digo. Pero luego hay una cosa que yo no sé si los hombres la tienen. Que nosotros tenemos como una percepción y podemos salir de unas circunstancias con una sonrisa. Y los desarmas. Ah, pues muy bien. O sea, un poco me da la impresión que somos más inteligentes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Rocío. En mi caso, yo quería comentar, quizá los mayores problemas han podido ser en el ámbito de la formación náutica, como decía Ruth. Yo recuerdo a mí cuando hice el curso de marinera competente, pues que éramos muy pocas las mujeres y éramos el bicho extraño, ¿no? ¿Qué hacías tú ahí? O cuando hacías tus cursos de salvamento o cosas así. No era, pues eras alguien extraño. Pero bueno, pues te conocen y como somos muy trabajadoras y tenemos paciencia y persuasivas, pues seguimos adelante y al final los sacas. Quizá en el de patrón, hace ya muchos años, cuando yo intenté lo de patrón, como ha cambiado mucho la legislación, el tema de patrón portuario, ahí sí me encontré con problemas a la hora de hacer las prácticas. Porque yo había hecho toda mi parte teórica, pero a la hora de hacer las prácticas no encontraba a nadie porque no querían desenrolar. Si eras hombre no había problema, no desenrolaban a nadie de la plantilla y hacían las prácticas. O sea, pero es que si te enrolamos a ti, no supone un cambio, que tenemos que ir a Capitanía. Entonces ahí sí que hubo un problema. De hecho, no acabé las prácticas. Yo no pude acabar por ese motivo. Y quizá también en el ámbito del desarrollo profesional donde he podido tener algún problema es cuando he trabajado como freelance en el tema, por ejemplo, de control de dragados o grandes obras portuarias. Cuando tú, como decía Ana, eres la única mujer a bordo de una draga en un proyecto portuario de miles de millones y si aparece un resto, tú vas a parar la obra. Entonces tienes mucha responsabilidad y encima eres mujer. O sea, cualquier arqueólogo lo hubiesen puesto pegas, pero si encima eres mujer, pues ahí quizá es las veces en las que he podido tener así algún problema. Y por último, pues yo no soy madre, pero sí que he coincidido con vosotras madres cuando habéis trabajado. Recuerdo a Belén cuando la conocí en su primer embarazo, en el segundo. Y bueno, pues la verdad es que era una alegría estar en las campañas de Ibiza y que su marido fuera el que se hiciera a cargo del niño o Ruth en la campaña de Punta de Algas del curso UNESCO, que estaban con su rulota ahí para tener a su niño al lado. Entonces, bueno, pues que os admiro mucho porque sí es difícil compatibilizar la profesión para cualquiera de nosotras, con nuestra vida personal y nuestras familias y nuestras parejas, las que sois madres, que en este caso sois tres, pues que os admiro mucho más y nada, solo eso. Muchas gracias, Rocío. Le vamos a pasar la palabra a Margarita Díaz Andreu, que quiere haceros una pregunta, aunque ya te advierto, Margarita, que las arqueólogas subacuáticas no estamos organizadas todavía, pero tienes la palabra. Vale, gracias. No, mi comentario en el blog era, o en el chat, perdón, era para decir, bueno, nosotras ya somos un poco mayores y ya probablemente nadie nos acose, pero de las personas que habéis mencionado sí que hay un arqueólogo que en arqueología terrestre, bueno, como profesor, que en arqueología terrestre se le ha denunciado en la prensa como acosador. Entonces, aunque a nosotras no nos parezca que a lo mejor, tengamos ese problema siga, bueno, pues claro, no sigue con nosotras porque ya somos mayores, pero de cara a las jóvenes, creo que es el momento de empezar a hacer protocolos. Entonces, era simplemente más que criticar al pasado, o que me digáis si ha pasado o no, que realmente creo que, bueno, el pasado es el pasado, es de cara al futuro, para las nuevas generaciones. Si queremos que la mujer realmente se integre dentro de la arqueología subacuática, quizá se deberían empezar a pensar en protocolos de protección en contra del acoso sexual en concreto, no solamente de la discriminación, que también habéis hablado, sino más bien del acoso sexual. Simplemente era, bueno, un comentario. Bueno, no sé si nos ofendamos ahora todas porque nos has llamado mayores, pero realmente sí quería aportar, yo no he sentido ni mayor ni menor acoso que en el resto de mi vida y del ejercicio de la arqueología, sea en tierra, sea en agua o sea en donde sea. Quiero decir que eso es algo que lo vivimos y que hoy, por cierto, creo que soy la única que va de morado. Bien. Entonces, lo que sí es cierto, y yo creo que esta podría ser una de las conclusiones de estas jornadas, es que a lo mejor las mujeres que trabajáis en arqueología subacuática sí tenéis que empezar a organizaros para a lo mejor empezar a incorporar estos protocolos que dice Margarita, ¿no? Yo creo que funcionan bastante bien y ahora mismo realmente no se percibe que haya este problema, ¿no? Pero porque somos muchas mujeres realmente. Mira, en ocasiones sí he oído, no muchas, pero sí he oído algunas frases que pueden considerarse algo hirientes, ¿vale? O que han contado problemas de acoso y la verdad que suele resultar muy desagradable. Si es verdad es que no lo he tenido en el entorno, pero que ha existido o que existe, pues es cierto, como decía Margarita. Muy bien. El segundo aspecto que a mí me interesaría que viéramos, pero veo que estamos al límite, es si en la interpretación de los datos, en los estudios, en vuestras investigaciones, habéis pasado a considerar el papel, o sea, habéis identificado, localizado a las mujeres dentro de vuestras investigaciones y en el caso de Rocío, en la presentación en el Museo de Arqueología Marítima, en el ARCUA, perdón, ya no sé. A ver, ¿quién se anima? A ver, que como se ha dicho ya a lo largo de la mañana, la historia está contada por hombres, ¿vale? Y los motores de la historia han sido ellos. Yo creo que las mujeres en ese sentido no han sido, no hemos sido valoradas con su contribución a la historia, pero ya estamos en el siglo XXI y no podemos continuar así, ¿no? Porque hemos formado y formamos parte de ella, porque si somos como poco la mitad de la población mundial, digo yo que algo habremos realizado, ¿no? Sé que las circunstancias están empezando a cambiar, que empezaron a realizarse estudios en este sentido a partir de los años 90, del siglo pasado, pero tenemos que seguir fomentando para trabajarla, para fomentarla, porque el papel de la mujer ha sido reflejado desde una posición secundaria y en muchos casos supeditada al papel del hombre, ¿no? Y, por ejemplo, en la mayoría de los museos la representación de la mujer es mínima, ¿no? Y cuando aparece esta representación de la mujer, pues se hace una actitud, vamos a decirlo, de sumisión o realizando esas tareas de mujeres. Y en este sentido, pues cuando ves los paneles en aquellos museos que te hablan de la historia de la evolución, pues el género que aparece es el género que aparece y esto nos está transmitiendo actitudes de desigualdad y de total desequilibrio, ¿no? Y se debe de incluir una perspectiva de género en los discursos museográficos. Totalmente de acuerdo, Mila. Perdonad, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, una frase final de conclusiones hacia el futuro de cada una, ¿vale? Vamos a aportar un flash de qué es lo que nosotros queremos para las futuras generaciones. Asu, tienes la palabra. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con que lo teníamos que hacer todo, porque no había nada hecho, pero hay que continuar con la paciencia y hay que continuar teniendo una idea clara hacia donde hay que ir y para eso también hay ahora unos colegios profesionales a través de los cuales tanto los estudios, los acosos, los proyectos pueden ser dirigidos hacia la evolución de la arqueología. Ruth, por favor, una frase final. Bueno, yo voy a ser optimista y pienso que está subiendo un equipo de mujeres a nivel de todo el Estado. He tenido la suerte de conocer algunas que son muy cañeras, hablando claro, tanto a nivel de formación académica como a nivel de toda la formación. Y pienso que vamos a seguir encaminadas para conseguir una total paridad en esta disciplina. Gracias. Ana, que no has tomado la palabra en toda la mesa, pobrecita. No pasa nada. A mí lo único que me gustaría es realmente conseguir la igualdad, sobre todo en el ámbito marítimo que nos estamos moviendo, que es que realmente el hacer un trabajo fuera de, o sea, vosotras estáis ya en centros de investigación, hacerla de por libre es como el triple de esfuerzo para eso, para conseguir lo mismo que un hombre. Así que yo lo único que aspiro es a la igualdad real. Pues muchas gracias. Mila, yo te diría educación en la igualdad en todos los sentidos. Gracias. Y Rocío, ¿terminas? Y yo, bueno, pues para conseguir esa igualdad yo creo que hemos visto que sí que hay muchas mujeres, ha habido desde el pasado presentes en las direcciones, en todos los niveles, pero a mí me gustaría que se nos reflejó, vernos más reflejado nuestro trabajo, también a nivel, somos buenas investigadoras, pero quizá el análisis este de las publicaciones, ojalá que en breve seamos en las publicaciones, que es donde queda el resultado de nuestros trabajos de investigación y de gestión, ahí consigamos la igualdad. Si lo conseguimos ahí, demostraremos que hemos conseguido todo atrás. Y luego que no nos olvidemos que se avanza despacito, pero se retrocede rápido. Entonces, que tenemos que luchar para mantener lo poco, lo mucho que hemos conseguido, que nos queda mucho por hacer. Y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Rocío, creo que tienes que hablar con tu bibliotecario, porque este análisis en las publicaciones, con esa base de datos tan fantástica que tenéis, pues podría ser, vamos, la caña, como diría Ruth. De moledor, quizá. Muchísimas gracias a todas. Animaros a continuar en la dura batalla. Y nada, despedirnos a los participantes, que ha sido un placer tener este rato para hablar de lo que más nos gusta hoy por la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.